Wey, hoy vamos a hablar de que Valorant está matando a LOL Verga, ya se venía a venir A ver, esto lo voy a hablar de un post de Reddit que estuve viendo en los últimos días Y se me hizo muy interesante el como la comunidad no ve a Valorant como un enemigo Pero si como algo que está afectando a League of Legends directamente Es bien sabido que el meme de Riot Games era un meme muy grande porque antes decían No mames Riot Games, no mames ti es un juego cabrón Y que ahora tiene muchas IPs, muchos juegos, muchas cosas a su cargo Tiene, no sé, a desarrolladores de juegos trabajando en juegos de MMMO, de peleas, Valorant Y que eso ha hecho que estas dos últimas temporadas, curiosamente Es donde Riot Games y League of Legends han sido lo más criticado posible Si se han fijado, antes si se criticaba el juego pero salía uno o dos videos virales Hablando de eso y ahora prácticamente hay un nuevo video crítica a la semana Y es bien sabido que mi canal, yo sé que muchos me dicen Mercy, es que todo te parece un problema y de todo te quejas Chicos, es simplemente para abrir una conversación Si no te gusta este tipo de contenido, hago otros cuatro videos diferentes a la semana ¿Vale? No te preocupes Este contenido a lo mejor no es para ti Esto lo hago porque me gusta abrir este tipo de conversaciones Y sobre todo que haya un tipo de comunicación saludable sobre estos temas Porque también es importante entender lo feo Porque a veces hay cosas no tan buenas en el juego Y lo importante es ofrecer soluciones o ver las cosas de ese lado más positivo ¿Vale? Es por eso Ahora, volviendo con el tema ¿Por qué Valorant se siente que está matando al LOL? Porque Valorant actualmente es el hijo pródico de Riot Aunque tú no lo sientas como jugador de LOL El impacto que Valorant ha tenido en la comunidad videojuegabilística Está que te cagas, güey O sea, en buena onda Está que te cagas El nivel de viewers, el nivel de entretenimiento Y no solamente sesgado al habla hispana Sino al habla mundial A los rincones del mundo Donde se hablan distintos idiomas Y de todas las culturas existentes El impacto que ha tenido Valorant Sobre todo por el buen diseño de personajes, creo yo Porque a todos los personajes de LOL Tener como una nacionalidad Gaxas hacia sus culturales Y ese tipo de cosas creo que lo hace muy rico Y creo que es una decisión muy inteligente De parte de los diseñadores de Valorant Ha hecho que Valorant se haga un videojuego mucho más mundial Y más aceptado por muchas cosas Obviamente Valorant también tiene sus propios problemas Tiene sus problemas de toxicidad Tiene sus problemas de que el juego pues A veces se puede sentir más roto, etc, etc Pero si bien Riot aprendió de League of Legends El cómo manejar un gran juego Que tiene un gran esports detrás Lo están sabiendo manejar igualmente de bien con Valorant Ya dos años desde que salió el juego Y no es tan declive Está en ascenso Podemos compararlo con el caso de Overwatch Que hizo como que Explotó y después como pinche montaña rusa Valorant no Es una gráfica continua de crecimiento Tanto en impacto socioeconómico Como en impacto publicitario Como en impacto social directamente Porque está dentro del status quo videojugabilístico Está formándose una comunidad Muy grande, muy pesada Que está desbancando a juegos como CSGO Y que está haciendo a Valorant El principal representante De los juegos shooters competitivos Esto gracias a que Fortnite pasó más Nunca se fue demasiado por el camino competitivo Porque realmente su competitivo no era bueno Ni estaba tan bien justificado Porque el juego no estaba desarrollado para ser competitivo A diferencia de Valorant Que Valorant está 100% desarrollado para ser competitivo ¿Cuál es el problema con todo esto que digo Y de todas las flores que le estoy aventando a Valorant? ¿Qué hace que su ritmo de atención del propio Riot Games Sus recursos y su nueva posición Se dirija hacia los ojos de Valorant? Porque es un nuevo hijo pródigo Porque es como cuando tiene Miren, vamos a poner el A ver si Kenichi me ayuda Poner el meme de la ovejita de los Simpsons No sé si lo conozca Kenichi Pero lo va a poner Que es el ¡Quítate tú! Si me explico Que realmente el ojo de Riot Está más en Valorant Porque es más un futuro más seguro Es un ambiente que está explotando Y es un ambiente donde Las skins son estúpidamente caras, querido Por ejemplo Hoy estoy grabando esto Un 3 Perdón Un 6 de junio No, sí Un 3 de junio Qué pendejo Y actualmente Valorant se encuentra entre los juegos más vistos Muy cerca De League of Legends A la hora que estoy viendo esto Y normalmente Está igual que League of Legends Un poco arriba O un poquito abajo Siempre en el mismo nivel ¿Vale? Eso quiere decir que Valorant En 2 años Tiene el impacto Que League of Legends Ahora 12, 13 años después Eso es muy curioso de entender Les puedo dar el ejemplo Que por ejemplo Juegos como Fortnite Tienen pinches 30 mil viewers Ahorita que lo estoy viendo Es triste ver el estado Del videojuego de Fortnite Cuando antes era la gran Reata Ahora ya no Está en un amplio declive Pero bueno No hablando de eso Hablemos directamente De cómo afecta todo esto Al entorno de League of Legends Volviendo a tomar las palabras Del post de Reddy Que mencionaba en un inicio League of Legends Está perdiendo atención Por parte de Riot Y esto está viéndose Muy reflejado En sus distintos Tomas de decisiones Muy cuestionables Porque yo sé que los videojugadores Tenemos memoria De Dory De Buscando a Nemo De que Pasa un pedo Pero al mes ya se nos olvidó Pero te recuerdo El Dragon King Tech La peor temporada Que hemos visto Con menos campios Estamos viendo una temporada Con muy poco impacto Estamos viendo una temporada Que tiene Que prácticamente No tuvo cambios Que tuvo Los pocos cambios Que hubo Algunos se los quitaron Y los otros No gustaron tanto Tuvimos la temporada De las recompensas Ahorita vimos el cambio Masivo al meta Esta temporada Los campeones Han sido muy cuestionados Ta 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 Y eso exponenciado A lo que ya venía Porque estamos acostumbrados A que a Riot se le critica Y Riot escucha a su comunidad Pero esta temporada Y inicios de la pasada Y mediados de la pasada Si parece que poco a poco Van soltándole la rienda a LOL Empiezan a decir Ah no mames LOL está bien No se preocupen Valoran Que ocupas carnal Que te falta Una chela Competitivo 10 torneos Un sandwich Que ocupas carnal Una mamadita Una mamada Para andar chido Si me explico Ese es el tema Y el tema es que esto Si se nota en el deterioro Del propio videojuego No lo tiene Porque League of Legends Siempre va a crecer League of Legends Es el fútbol De los eSports Y ese es uno De los temas Que siempre he querido Mantener Y que siempre voy a mantener Que League of Legends Es el fútbol De los eSports Y se tiene que entender El gran lugar que tiene Pero lo pueden llegar A desfalcar O puede llegar A una era de declive Que todos los deportes Y todos los videojuegos Lo han tenido Que League of Legends Ha sabido levantar De esos declives Si Y se viene fuertote Pero que Riot Al ser una compañía Que en los últimos 3 años Se ha dividido tanto Porque los últimos 3 años Han sido un crecimiento Brutal para Riot Ha sido un crecimiento Que te cagas Es como que de repente Estás en un lugar Estás en otro Estás en tal Es como de No mames wey Sacaste Creo que 14 juegos En los últimos 3 años No no 14 Perdón 7 juegos En los Si 7 A ver espérame LOL Legends of Runeterra TFT Valorant El del Rey Arruinado El de Six El de Willump Y ya no Me falta alguno No Si 7 Si Bueno 7 wey Sabes Está cabrón Pasar de un juego A 7 Está cabrón Y en un lapso De tiempo tan cortito Como mi pito O sea En pinches 2 años y medio Casi 3 Está cabrón Venías de 10 años De cuidar a un solo videojuego Porque les recuerdo Que la presentación De todos estos videojuegos Obviamente ya se venía trabajando Pero una cosa es trabajar El videojuego Y la otra cosa es manejarlo Manejarlo es lo más pesado De todo Porque por ejemplo TFT Ya no rifa Como rifaba Hace 2 añitos Si me explicó Todavía tiene su público muy bueno No tan de nicho Pero muy bueno De hecho muchos youtubers En su momento Intentaron rotar por completo A TFT Y te puedo dar ejemplos Como Manute Te puedo dar el gran ejemplo Que es Reven O te puedo dar Mirra Incluso intentó rotar a TFT Y después regresaron Corriendo a LOL Will Rift Se me olvidaba 8 Gracias A todos se nos olvida Will Rift La puta madre O tienes fracasos mediáticos Pero no de jugadores Porque por ejemplo Will Rift es un fracaso mediático Nadie ve Will Rift Bueno Muy poco nicho A comparación De sus otros éxitos Como pueden ser TFT O Valorant O LOL Nadie ve Will Rift Pero mucha gente juega a Will Rift Esa es la diferencia ¿Se me explicó? O sea Mucha gente lo está jugando Pero No tanta gente está interesada Por verla O sea En el momento en el que estoy grabando Este video Por ejemplo Will Rift tiene Exactamente 1200 espectadores Lo que tiene un canal de LOL Por ejemplo Un solo canal de LOL ¿Sabes? No sé Crystal Molly tiene el doble ¿Sabes? O sea Te puedo decir que Es un fracaso mediático Y muchos se preguntarán Mercy ¿Pero por qué mides El éxito mediático Con Twitch? Porque bueno Twitch es la gran plataforma Del éxito mediático De los videojuegos Que ojo Eso no quiere definir Su éxito Por eso hablé De que fue un fracaso mediático Pero no de jugadores El juego es una chingonería Es muy bueno Está muy bonito Y tiene bastantes jugadores activos Pero Su atención Y su retención Del público Audiovisualmente hablando No es tan buena Otro El peor de los fracasos De todo esto Probablemente Sea el juego Legends of Runeterra Es probablemente El peor fracaso Porque no tiene Ni impacto Ni impacto En redes sociales Ni impacto en el juego ¿Vale? Ni impacto como juego ¿Vale? Ese es el problema ¿Sabes? O sea No tiene tanto impacto Como los otros ¿Vale? Es un poquito menor Pero bueno Dejando eso de lado Volviendo al tema Que me quería referir League of Legends Obviamente va a estar Menos cuidado Pero Si bien es importante No tener todos tus huevos En una canasta Tienes que cuidar A la gallina De tus huevos de oro Te recuerdo Que 7 de tus 8 nuevas IPs Están basados En League of Legends Sin incluir Arkane ¿Vale? Es muy importante Cuidar el entorno Tanto competitivo Como de atención Del propio videojuego Cosas que se tienen que hacer Y que ya lo hemos hablado Muchas veces Mejorar el tutorial Mejorar algunas recompensas Incluso la introducción De un mejor pase ¿Vale? Porque estos pases de misiones La comunidad se queja muchísimo Mejores eventos No solamente hay que ponerle Los huevos O las ganas A los otros proyectos También hay que cuidar Al proyecto Que te dio todo Eso es muy importante Y si a Riot se lo olvida Riot va a sufrir De mi se acuerdan Yo quiero mucho el huevo Y lo amo Pero si es importante Denotar Las cosas Que están fallando ¿Para qué? Para generar una conversación Y que de esta manera Podamos ver Mejor el resultado Y bueno muchachos Esta es mi opinión Espero que les haya agradado Y si no es así Por favor Compártemelo con respeto En la caja de comentarios Yo soy Mercy Te quiero mucho Te quiero ver triunfar Recuerda suscribirte Para ayudarme a llegar A los 200k Como de que no Vamos por el sueño De los 200k Sígueme en mis redes sociales Yo soy Mercy Te quiero mucho Y nos vemos en el siguiente Video